Cristina, una cosa más, el kit por la independencia, que ya tienes uno, cuéntame cómo es. Sí, lo reparten las organizaciones cívicas, en realidad vale 5 euros, gratis para los voluntarios, está inspirado en una campaña que se hizo en Escocia y es 10 votos más, es una caja, ¿vale? Y dentro de ella hay cosas como, por ejemplo, estas tarjetitas que os voy a enseñar, con mensajes como, las naciones pequeñas juegan con ventaja en los mercados internacionales porque son más ágiles y eficientes. Otra, los expertos saben que en los países más pequeños hay mucha menos corrupción. O la última, la Cataluña independiente reducirá el paro al nivel de los estados europeos más avanzados. ¿Por qué se llama 10 votos más? Porque tiene 10 postales como esta para que las puedas enviar a tus amigos, con un dibujo como este que veis aquí, que es una jaula, un ratón que está afuera y pone decidimos a dónde vamos, fuera o a la jaula. Y lo último que contiene esta caja es este sobre que veis aquí, que dicen no abrir hasta que falten 48 horas para el 27S. ¿Y qué hay dentro? Argumentos para votar a favor de Junts pel Sí.